Alfa y Harbour Energy anunciaron que firmaron un acuerdo definitivo con Pacific Rubiales Energy en virtud del cual una empresa formada por Alfa y Harbour Energy adquirirá todas las acciones comunes emitidas por Pacific Rubiales que no sean ya propiedad de Alfa o de sus subsidiarias, a un precio en efectivo de 6.5 dólares canadienses por acción. Alfa actualmente posee, directa e indirectamente, 59.897.800 acciones comunes de Pacific Rubiales, las cuales representan aproximadamente el 18.95% total de insicuración. El precio de compra representa un premio de 39% con respecto al precio de cierre de las acciones comunes de Pacific Rubiales en la Bolsa de Toronto al 4 de mayo de 2015, día previo al anuncio de que Pacific Rubiales había iniciado pláticas con Alfa y Harbour Energy. Esta transacción representa un paso adelante en la ejecución de nuestra estrategia para convertirnos en un participante importante en la industria de petróleo y gas, señaló Armando Garza Sada, presidente del Consejo de Administración de Alfa. Mediante la incorporación de Alfa y Harbour Energy como nuevos accionistas, se prevé que Pacific Rubiales desarrollará con éxito proyectos de inversión en Colombia, así como que podrá jugar un papel relevante en la apertura de la industria de la energía en México. La transacción ha recibido la aprobación unánime del Consejo de Administración de Pacific Rubiales actuando bajo el consejo de un comité integrado por consejeros independientes y tomando en consideración las opiniones de los adresores financieros. Se espera que la transacción sea cerrada durante el tercer trimestre del 2015, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones. Al término de la transacción, se espera que Alfa y Harbour Energy posean cada uno una participación del 50% en Pacific Rubiales. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.